Lleva una rosa en el pelo, tan hermosa caminaba en el valle la veía Una mariposa en su vuelo, se posaba tan hermosa en la rosa que le di Sus besos son agua de manantial, quedo sediento de ti Y yo te sigo soñando, quiero tenerte en mis brazos y no alejarme de ti Y yo te sigo esperando, quiero tenerte en mis brazos y no dejarte partir De mí, de mí, de mí Hoy yo quiero regalarte mi amor, eres una dueña de mi corazón Melodía tan hermosa es tu voz, para ti dedico esa inspiración Quiero estar contigo para siempre, quiero viajar contigo el mundo entero Yo soy para ti, tú naciste para mí, no tengo nada más que pedir Y yo te sigo soñando, quiero tenerte en mis brazos y no alejarme de ti Y yo te sigo esperando, quiero tenerte en mis brazos y no dejarte partir De mí, de mí, de mí No imaginaba que a veces fuera a pasar, baby Me tienes pensando en ti, me voy pa' la tierra donde te conocí Sé que mal de amores no vuelvo a sufrir Llora el cielo, llueve, llora sin ti Llora el cielo, llueve, llora porque no estás aquí Y yo te sigo soñando, quiero tenerte en mis brazos y no alejarme de ti Y yo te sigo esperando, quiero tenerte en mis brazos y no dejarte partir De mí, de mí, de mí, de mí Una vez más César y Tiago Bomber Clase A Bomber Somos Comer Comer Gracias por ver el video.